Tuvieron que cargar los extintores porque el camión contra incendios de la compañía de bomberos de Víctor Larco no pudo acceder al ex palacio hule de Chanchan. Con ayuda de una escalera los bomberos subieron los muros de barro de más de 3 metros de altura hasta llegar al centro del conjunto amurallado donde se registró un incendio. Para poder acceder el camino es demasiado dificultoso pero se ha podido hacer la remoción con las herramientas como el bichero y con los extintores que nos ha proporcionado el Instituto Arqueológico Chanchan. El siniestro ocurrió este martes por la tarde cuando el reloj marcaba las dos. Las causas aún son materia de investigación pero no se descarta que haya sido provocado. Y es que es extraño que las llamas de fuego se desaten en diferentes puntos y se encontraron árboles y ramas cortadas con un machete. Por fortuna nadie salió herido. Sí, ha sido un trabajo en conjunto tanto con el patrimonio y con los bomberos. ¿No hay heridos? ¿Todo ha salido bien? Todo ha salido muy bien ya con la experiencia de cada uno de los efectivos bomberos que estamos acá capacitados para este tipo de incidentes, incendios y se procedió como todo ha sido controlado. El ex palacio hule aún no es intervenido por el Ministerio de Cultura. Está compuesto por patios, plazas, depósitos, audiencias en forma de U y vías de circulación de los antiguos chimús. Hay investigaciones que sostienen que era un centro de almacenamiento que incluso fue utilizado por los incas. Al parecer se pretendía quemar la maleza para sembrar en este espacio intangible, pero se actuó a tiempo.